Gracias, qué gusto saludarles. Para este tema una experta, Isa Alvarado, de la Morgue Capitalina, Departamento Legal de Medicina Forense. ¿Cuántos cuerpos se entregaron y cuáles son los que identificados quedan pendientes de entrega para este día? Hablo de las privadas de libertad que lamentablemente murieron calcinadas en la cárcel de Tamara. Así es, pues el día de ayer, 10 familias retiraron los cuerpos de sus parientes. Recordemos que 18 de estas damas, pues su identificación científica fue por ADN. Fue necesario pues que el laboratorio de serología genética de acá del Centro de Ciencias Forense realizara los respectivos análisis, dando positivo 15 de los 18, quedando pendiente pues 3 casos que los médicos de este laboratorio continúan trabajando en esta identificación. El día de ayer, 10 familias se acercaron a las oficinas forenses, retiraron los cuerpos de sus parientes. Los cuerpos que fueron retirados corresponden a los nombres de Oneida, Zavala Euceda, Fanny, Janet García Ortega, hermana de Miriam García Ortega. También fue retirada Ingrid Celeste Canales, Kimberly Nizama Ramos, Gracie Yolani Santos, Kenia Méndez Ponce, Sandra Maribel Hernández Martínez, Dania Cruz Reyes y Lenin Merali Herrera Girón. Quedando pendiente pues ya solo 5 cuerpos en esas oficinas a la espera de que los familiares se presenten el día de hoy para realizar los retiros. ¿Quiénes quedan pendientes y qué deben traer como requisito los familiares? Bueno, queda pendiente Lenicio Mara Castillo, Jocelyn Margot Matute Santos, Judit Ondina Rápalo, Borjas, Danela García Enríquez y María Feliciana Alemán Mejía. Los requisitos que tienen que traer pues los familiares es fotocopia de la identidad de la persona fallecida, fotocopia del pariente directo, el que se hizo la toma de muestra del laboratorio para el ADN, y fotocopia de dos testigos. Esas copias pues se sacan acá en el Centro de Ciencias Forenses, contamos en la sala de dolientes con una fotocopiadora y pues aquí se hacen todos esos trámites. Igual el día de ayer a todos los familiares se les llenó pues lo que es la papelería para el retiro del cuerpo y de igual forma se les sacaron pues copias a los documentos personales para dejarlos ya en archivo. Le agradezco su tiempo. Isa Alvarado, ella es la directora de comunicaciones de medicina forense, ya escucharon los familiares de las cinco privadas de libertad que quedan pendientes y hay que decirlo. En su momento cuando ocurrió la tragedia la presidenta instruyó a una serie de instituciones para que estuviesen pendientes y ayudaran a estas personas. Hoy únicamente vemos la Cruz Roja. Solo la Cruz Roja está aquí apoyando. Hay mucha gente que necesitan traslado porque no tienen para el traslado, hay familiares que se han venido hasta sin comer, se prometió incluso 50 mil empiras por parte de una institución del gobierno y nadie de esos está. Estas personas que se están entregando son parte de las que murieron en la masacre. También necesitan de ese tipo de ayuda. Por favor, instituciones que fueron ordenadas por la presidenta, vengan porque esta gente le sigue necesitando. Son las mismas familiares de las mismas personas que murieron en esa tragedia lamentablemente. Buen día.